Los 14 diputados propietarios del Partido Liberal Constitucionalista se presentaron este miércoles a ocupar nuevamente sus escaños en la Asamblea Nacional, luego de que este martes pidieran la renuncia inmediata de Gustavo Porras como presidente de ese órgano legislativo, al ser sancionado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Porras, aunque fue apartado de sus facultades administrativas, sigue conservando su cargo. Yo pienso que hay que ir poco a poco ganando las batallas como hemos venido haciendo dentro de la bancada. Hacemos más estando aquí presentes, denunciando y reclamando y diciéndole a ellos las cosas en su cara que irnos a nuestra casa. Si no estamos aquí, muchas de las cosas que se han dicho y que el pueblo de Nicanagua se ha dado cuenta no se hubieran logrado. Si dejas el lugar vacío, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, si estás adentro y puedes protestar desde adentro, es más visible. En la bancada estamos decidiendo de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Los delitos y las faltas no trascienden a los demás, ¿no? Principio jurídico universal. Sin embargo, la presencia de Gustavo Porras como presidente de la Asamblea no solo afecta a la Asamblea de forma interna, sino al pueblo en general. La solicitud de renuncia del presidente del Poder Legislativo se genera después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicara sanciones individuales a cuatro funcionarios nicaragüenses señalados de cometer actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. El Estado, como medida, ordenó a sus 71 diputados a reformar la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional para delegar las facultades de Porras a un secretario ejecutivo. Pero nosotros aquí vamos a hacer respetar nuestras leyes. Pero además, Gustavo Porras y los otros compañeros no tienen visa que les perjudique ir o no ir, no les quita el sueño. Somos los nicaragüenses los que tenemos que resolver nuestra diferencia. Aquí no tiene que venir ninguna potencia extranjera a decirnos qué es lo que vamos a hacer. Somos dueños de nuestro país, somos los nicaragüenses. Existe un gobierno y hay una mayoría del pueblo que respalda al gobierno del Frente Sandinista, que ha venido dándole lo que nunca tuvo el pueblo. A un día de la reforma, la Junta Directiva no elige ni da a conocer sus propuestas de candidatos que asumirían las funciones del secretario ejecutivo legislativo, que tendría la potestad de administrar los recursos internos de ese poder del Estado. Jimmy Romero, VozTV.